Ciudadanos, Jorge Arreaza, vicepresidente del área social... ...desde el auditorio de la CAN-TV, el lugar donde en estos momentos acaba de ser acto de presencia el vicepresidente para el área económica Miguel Pérez Abad... ...en compañía también de autoridades del sector de telecomunicaciones. Todo ello con el fin de dar arranque a este motor tan importante, el motor de telecomunicaciones e informática. Vimos nuestro director que permita ver las imágenes de este pueblo que se encuentra aquí en compañía de las autoridades del gobierno nacional para potencializar esta área tan importante. Es importante señalar que aquí se encuentran presentes representantes de las principales empresas telefónicas del país como Digitel, también Movistar... ...las cuales también se involucrarán en este convenio que busca potencializar esta área no solamente con el fin de seguir generando el servicio de telefonía fija y celular para todo el país... ...tanto también en el área del servicio de internet. Todo ello como parte de la tarea que promueve el gobierno nacional para seguir consolidando el área de las telecomunicaciones a nivel nacional. Un sector que ha crecido en 48 trimestres consecutivos. De inmediato, palabras del vicepresidente para el área de la economía Miguel Pérez Abad. ...de este importante sector, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el gabinete ejecutivo y todos los órganos que dependen del Estado... ...queremos darle la bienvenida a este importante acto de lanzamiento del motor de las telecomunicaciones para el país. Para nosotros en el marco de la agenda económica bolivariana, esta es una de las estrategias más importantes que tenemos en el país... ...que es justamente apalancar un sector estratégico que nos permite de manera eficiente y eficaz el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Las telecomunicaciones y su impacto en el desarrollo de la revolución bolivariana han sido determinantes. La socialización de este importante sector, colocando al alcance de nuestro pueblo servicios eficaces, eficientes, oportunos en el área de las telecomunicaciones. El manejo de contenidos, la difusión de esos contenidos, la socialización y la integración que permite que las telecomunicaciones... ...hoy sea ese motor tan importante que ocupa un rol fundamental para el desarrollo nacional... ...creo que marca, como nunca antes, la visión que tiene el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario... ...sobre el impacto de este décimo tercer motor, que lo hemos denominado el motor que une y que integra al resto de los 15 motores de la economía nacional. Como hemos señalado y hemos venido actuando y activando en cada uno de los motores en diferentes fases... ...esta integración productiva de los 15 motores en el marco de la agenda económica bolivariana... ...ha sido desarrollada con el fin de abordar con éxito la coyuntura económica que atraviesa la nación... ...del desarrollo de las fuerzas productivas, de revertir la altísima dependencia que tenemos de la renta petrolera... ...de construir justamente ese modelo alternativo al capitalismo, ese modelo que cubra las necesidades de nuestro pueblo... ...en materia de satisfacción de sus esenciales necesidades fundamentales... ...y cada uno de los motores de manera integrada y de forma sistémica nos permite avanzar en esa dirección. La agenda económica bolivariana, el desarrollo de cada uno de sus componentes... ...hoy la puesta en marcha del motor de las telecomunicaciones nos va a permitir abordar con éxito la coyuntura... ...pero sobre todo la transformación del aparato productivo venezolano. Hoy tenemos una agenda muy interesante, estamos muy contentos de estar acá en este auditorio... ...que nos ha recibido con mucho calor, con mucha fe en la patria que estamos construyendo... ...con ese amor de venezolanos y venezolanas que estamos comprometidos con la transformación del aparato productivo... ...con ese pueblo que nos está mirando cada semana activando diferentes componentes de la economía venezolana... ...ese compromiso de ustedes los trabajadores y trabajadoras y también el reconocimiento importante... ...no solamente al aparato de telecomunicaciones del Estado, Móvilnet, Cantebé... ...que son digamos esenciales para el objetivo fundamental de construir una sociedad mucho más justa... ...mucho más equilibrada que justamente coloque al ser humano como centro de la acción política, económica y social... ...sino también hoy reconocer que nos acompañan empresas, empresarios y empresarias del sector privado de las telecomunicaciones... ...que también tienen un objetivo fundamental en el ámbito social que es justamente lograr apoyar a cada uno de los sectores... ...de la economía venezolana que dependen de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones como sector transversal integran la República y nos permiten justamente alcanzar... ...mejores y mayores niveles de eficiencia productiva y con ello incrementar la capacidad para competir nuestros productos. En este momento estoy llegando justamente de un acuerdo, de un convenio que estamos suscribiendo en La Habana... ...entre empresarios y empresarias para desarrollar nuevas inversiones y nuevos espacios productivos. Allí miramos justamente entre el gobierno revolucionario de Cuba y el gobierno revolucionario de Venezuela... ...componentes fundamentales para fomentar nuestras capacidades productivas y también fomentar las exportaciones no tradicionales. Ahí vemos el resultado de una acción conjunta donde justamente uno de los motores, el motor de las exportaciones... ...empieza a transitar señales positivas de lo que ha sido el esfuerzo en este primer semestre... ...que hemos sostenido a través de la agenda económica bolivariana, a través del Consejo Nacional de Economía... ...donde los sectores, tanto públicos como privados, trabajando de la mano con nuestros trabajadores y trabajadoras... ...vamos avanzando en la elaboración, en la manufactura de ese nuevo modelo productivo de inclusión social... ...de desarrollo endógeno, de equilibrios entre lo público y lo privado para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo... ...y poder asumir con éxito los retos que tenemos por delante. Eso que está planteado en el plan de la patria, justamente como guía fundamental para la transformación profunda de la patria venezolana. Ahora vamos a, justamente cumpliendo con el guión que me ha sido entregado... ...vamos a transmitir un video que muestra las telecomunicaciones en plena acción. Adelante con el video. El motor número 13 es el motor de telecomunicaciones e informática. Venezuela ensambla y ya produce algunas partes de las más modernas computadoras y tabletas del mundo. Hemos desarrollado tecnología celular. El sector telecomunicaciones e informático mantiene un ritmo de crecimiento... ...lo cual habla muy bien de la modernidad del aparato económico venezolano que hoy es. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todos los que vive la democratización de las telecomunicaciones, de la informática, las telecomunicaciones en revolución. Justamente aquí en la CAN-TV, aquí estuvo el comandante Hugo Chávez nacionalizando esta importante empresa, corazón de las telecomunicaciones del país. Gracias a los trabajadores y las trabajadoras en nombre del presidente obrero, Nicolás Maduro. Gracias a todos los trabajadores y los trabajadores. Gracias a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a proceder a firmar los compromisos de inversión para el fortalecimiento del sector telecomunicaciones. ¿Digo yo quién es firma? Bueno, muy bien. Bien, maestro de ceremonia, ciudadano Miguel Ángel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía, el ciudadano Pedro Cortés, presidente de Movistar, el ciudadano Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel y la ciudadana Jacqueline Farías, presidenta de Móvilnet. Procedamos a la firma de este compromiso conjunto nacionalista de inversión en el sector de las telecomunicaciones y la informática. Saludamos la presencia de William Castillo al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en este acto también. firma de compromiso de inversión para el fortalecimiento de las telecomunicaciones e informática de la corporación Digitel Compañía Anónima con sus propios recursos por la cantidad de cuatrocientos mil doscientos setenta millones de bolívares, equivalentes a seis millones setecientos mil dólares. Por el gobierno bolivariano, firma el ciudadano Miguel Ángel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía. Por la empresa Corporación Digitel Compañía Anónima, firma el ciudadano Luis Bernardo Pérez. firma del acto de compromiso de inversión para el fortalecimiento de las telecomunicaciones e informática de la empresa telefónica venezolana Compañía Anónima Movistar con sus propios recursos por la cantidad de sesenta mil millones de bolívares, equivalentes a noventa y cuatro millones de dólares. firma por el gobierno bolivariano Miguel Ángel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía. Daniela Laurita, vicepresidenta de Administración y Finanza de la empresa telefónica venezolana Compañía Anónima Movistar. firma de compromiso de inversión para el fortalecimiento de las telecomunicaciones e informática de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV y la empresa de telecomunicaciones Movilnet, Compañía Anónima, con sus propios recursos por la cantidad de seis mil millones de bolívares, equivalentes a nueve millones cuatrocientos mil dólares. firma el ciudadano Miguel Ángel Pérez Abad, vicepresidente sectorial de Economía. Manuel Fernández Meléndez, vicepresidente, presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV. Jacqueline Faría Pineda, presidenta de Telecomunicaciones Movilnet, Compañía Anónima. Bueno, ya están firmados, muchas gracias, inversiones conjuntas, inversiones con recursos propios de las empresas de telecomunicaciones, las cámaras están presentes también. Tenemos que hacer hoy para ilustrar la democratización de las telecomunicaciones, y eso es algo que el comandante Hugo Chávez estuvo muy presente, y que la CanTV y Móvilnet han estado en ese camino constante desde el año 2007 hasta el año 2016, y lo estarán hasta el año 2027, 47, 2100 y siempre. Que es democratizando el acceso a las telecomunicaciones para hacer más eficientes todos los procesos, los económicos, los productivos, y en este momento en el cual tenemos que hacer el énfasis en la agenda económica bolivariana, como dijo el vicepresidente Pérez Abad y el Consejo Económico, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz manda sus excusas porque está en otra ocupación, precisamente este es el motor que interconecta, que une, que hace fluir el resto de los motores, de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Para hacer ese pase que lo vamos a hacer a Valle de la Pascua. A Valle de la Pascua porque ahí está nada más y nada menos que, para explicarlo de alguna manera, eso que llevamos CORE, el centro de operaciones de la red, es lo que va a permitir que los pueblos de Apure, de Portuguesa, de Trujillo, los pueblos del sur del país donde no llegaba la fibra óptica, donde no era posible tener acceso a datos a una velocidad decente, donde no era posible desarrollar procesos productivos, procesos económicos, donde no era posible tener acceso a internet o a telefonía de calidad, ahora lo van a tener gracias a este centro de operaciones que está inaugurándose el día de hoy, una gran inversión que se ha hecho. Y antes de dar el pase, solo para que recordemos esto, estamos a punto de entregar, y ahí hay que darle las gracias también acá en TV Móvil Net, la canaimita número 5 millones, el equipo canaima número 5 millones. Y hay que decirle, queridos trabajadores, que esa canaimita no solo es una computadora, con gran esfuerzo en alianza con Portugal, con China, del comandante Chávez, del canciller y ahora presidente Nicolás Maduro, sino que esos contenidos que están allí, lo hace la comunidad de tecnologías libres, que hoy nos acompaña hoy, hoy nos acompaña también, y tienen propuestas muy interesantes para el motor, las tecnologías libres, el Ministerio de Educación, los contenidos nacionales. Tenemos por lo menos 29 millones de líneas de telefonía móvil, 29 millones, es decir, casi el 100%, o más del 100%, según el censo, de los venezolanos tienen un teléfono móvil. Tenemos el 93% de cobertura en telefonía fija, gracias a CanTV, fundamentalmente, pero también algunas de las empresas privadas. Tenemos un número muy conservador, que estábamos estimando con William Castillo, del 62% de penetración de Internet, los suscriptores, el Wi-Fi, pero cuando nosotros le vamos sumando otros elementos, la telefonía móvil y el Internet, cuando le vamos sumando el Wi-Fi público que se ha puesto en las plazas, en las universidades, cuando le sumamos los infocentros, que van más de 927 infocentros, este número es definitivamente muy superior. Tenemos 22 estaciones de televisión digital abiertas. Mientras algunos países apuestan a privatizar por completo la televisión en Venezuela, nosotros apostamos en convenio con la Argentina de la presidenta Cristina Fernández en su momento, bueno, a democratizar el acceso a la televisión con calidad y a ser más eficiente el espectro radioeléctrico. Y allá en el espacio, a 36 mil kilómetros, tenemos nuestro primer satélite de telecomunicaciones, el satélite Simón Bolívar, con más de 10 mil antenas conectadas en los sectores más recógnitos y excluidos del país. Vamos a hacer el paso entonces, allá a Valle de la Pascua, al centro de operaciones de red del octavo proyecto universal de telecomunicaciones, donde todas las empresas, no solo el Estado, también las empresas privadas han puesto recursos, es un proyecto para todos, para todas, para todo el país, sobre todo para los más excluidos. Adelante compañeros, allá en Valle de la Pascua, explíquenle y muéstrenle al país este maravilloso proceso de desarrollo de la fibra óptica para quienes más la necesitan y quienes más fueron excluidos en el pasado. Adelante. Buenas tardes, camaradas. Un saludo desde aquí del Corvo de la Valle de la Pascua, del Estado Huarico, aproximadamente unos 370 kilómetros, vía carretera, desde aquí. Con mucha alegría, con mucha alegría estoy hoy celebrando, inaugurando el Centro de Operaciones de la Red del Corvo de la Valle de la Pascua, un centro innovador desarrollado en esta gestión de gobierno, un proyecto que ha crecido y hoy es una realidad. Desde aquí, desde el Corvo de la Valle de la Pascua, nosotros monitoreamos nuestra red, la red de un servicio de telecomunicaciones de la fibra, del despliegue de fibra más grande que se ha hecho en el país en un tiempo excelente, con recursos propios del Estado, inversiones propias hechas y eficientes. Aquí nos encontramos inaugurando este Corvo con puestos de trabajo personal, monitoreando la red día y noche, las 24 horas, en todos los servicios de telecomunicaciones que brinda la empresa del Estado, CanTV Móvil, satelitales y servicios de televisión. Un proyecto que tiene aproximadamente 2.5 hectáreas de infraestructura, construida por aproximadamente unos 4 o 5 años, precisos y innovadores en lo que son sus instalaciones. La fibra en la que hemos desplegado en este proyecto, acompañado con empresas del Estado, y una fuerza a la que nos ha acompañado siempre el grupo de Conatel, se ha desplegado una fibra que hoy día conecta desde el Estado de Bolívar hasta el Estado de Táchira. Parece mentira que en esta gestión de gobierno, impulsado y con mucha fuerza, hemos construido kilómetro a kilómetro lo que es la fibra de interconexión de lo que es el mundo tecnológico hacia el futuro. 6.000 kilómetros de fibra hoy, interconectado con otras empresas del Estado, CorpoLeg, PDVSA, hemos llegado ya casi a 20.000 kilómetros de fibra, hace que nosotros tengamos hoy en día la plataforma de transporte de telecomunicaciones para las redes del futuro. De un motor de telecomunicaciones, tal como ha sido el foco desde hace meses de nuestro presidente Nicolás Maduro, en uno de los proyectos transversales, de los motores transversales, como es el tema de las telecomunicaciones. Importante, fundamental para el desarrollo del país. Hoy en día, un sueño hecho realidad de nuestro comandante Chávez, desde hace muchos años, se hace realidad hoy en día. Inaugurando con mucha alegría, con mucha satisfacción, todos los venezolanos y venezolanas que encontramos aquí, de las empresas del Estado y empresas privadas que quieran trabajar y seguir creciendo en este país, todos como venezolanos. Me acompaña en este momento el señor Vilseño, vicepresidente de la Corporación Huarico, donde ve la importancia de la alianza que hoy en día se firma y la importancia del sector de las telecomunicaciones, apalancando lo que son los 15 motores completos del Estado. Sí, buenas tardes, saludo, vicepresidente, saludo del pueblo guariqueño, un saludo de parte de nuestro gobernador, le llamo Emilio Rodríguez Chacín. Efectivamente nos encontramos en la parroquia Valle de la Pascua, en el municipio de Leonardo Infante, ¿no? Municipio pujante en capacidades agropecuarias y de fiesta, con esta inauguración del Centro de Operaciones de la Radiobase, que en el marco de la agenda económica bolivariana, a través del motor telecomunicaciones e informática, nos va a permitir a nosotros generar el dinamismo del resto de los 14 motores. Y como nos encontramos en el llano guariqueño, en nuestro llano venezolano, efectivamente vamos a hacer énfasis en el tema del motor agroalimentario. ¿Cómo vemos que el motor de las telecomunicaciones viene a dinamizar esta operatividad en el marco del motor agroalimentario y que esta radiobase, qué potencialidad nos va a permitir a nosotros en nuestras unidades de producción? Efectivamente vemos, ¿verdad?, cómo esta telecomunicación viene a fortalecer el desarrollo de los polos industriales, polos de desarrollo industrial en nuestro estado, que permitirá que las unidades de producción, las industrias, nuestras capacidades instaladas productivas, acá en el municipio puedan ser, acá en el estado puedan ser, garantizar de ese servicio y que a través del seguimiento y control nosotros podamos desarrollar sistemas productivos que nos van a permitir en el tiempo y el espacio el uso eficiente de los recursos productivos. En este término, el motor de telecomunicaciones nos brinda una gran gama de operaciones que vienen a fortalecer en nuestros más de 60 mil kilómetros cuadrados y en nuestros 15 municipios del estado huárico la oportunidad de la inserción de estas comunidades rurales que no tenían la posibilidad de accesar a las telecomunicaciones y que a través de esta radiobase nosotros podamos generar el buen vivir y las herramientas indispensables para la operatividad de las producciones agrícolas. Aló. Señores, como ven, una realidad hecha hoy un fruto del trabajo de hace muchos años y un objetivo claro hacia donde apuntamos. En verdad que hoy, con una alegría inmensa al impulso de este motor, le damos muchísimas gracias a todos allá en el Cantebé. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias compañeros en Valle de la Pascua. Ahí está, ese es un gran centro de datos, un gran centro de operaciones de red para que la fibra óptica llegue donde nunca ha llegado y donde jamás hubiese llegado de no haber el comandante Hugo Chávez nacionalizado la Cantebé. Eso tenemos que tenerlo siempre muy presente. Nosotros logramos hoy, por ejemplo, Manuel, vamos a darle la palabra al sector privado que va a intervenir, pero muchas veces lo hemos hablado con Manuel Fernández que ha estado al frente del proyecto, con William Castillo. Hoy un productor del campo en esas zonas del país tiene acceso a satélite Simón Bolívar. para los datos, para Internet, un acceso limitado. Ahora va a tener acceso a fibra óptica, quién sabe a cuántas decenas de megas, para que pueda optimizar todos los procesos productivos. Y eso es gracias a la revolución bolivariana, gracias a que el presidente Nicolás Maduro siga adelante profundizando todos los proyectos que arrancaron de democratización de las telecomunicaciones. Vamos a darle la palabra a la compañera Daniela Laurita en nombre del sector privado, las empresas de telecomunicaciones, el sector privado que se encuentran aquí. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Ciudadano vicepresidente del área económica productiva, Miquel Pérez Abad. Ciudadano vicepresidente del área social, Jorge Arriaza. Ciudadano presidente de Cantebé, Manuel Fernández. Ciudadana presidente de Movilnet, Jacqueline Farías. Representantes del sector privado y demás funcionarios y entes del sector público. Representantes de los medios de comunicación, damas y caballeros, señores todos. Estar aquí hoy, en este nuevo impulso al motor de telecomunicaciones e informática es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad. Las telecomunicaciones es un sector clave, un sector transversal que contribuye al crecimiento de toda la economía. Es una palanca para el desarrollo porque generamos empleos, pagamos impuestos, impulsamos la productividad y proveemos la sociedad de mejores servicios públicos y privados. Empresas como Telefónica Movistar, a quien represento en Venezuela, han demostrado insistentemente su interés por garantizar la continuidad de los servicios. Nuestra mayor preocupación son nuestros clientes, poder mantener a la sociedad venezolana comunicada y por eso hemos participado activamente en esta iniciativa promovida desde el gobierno nacional. Estamos conscientes del ciclo económico complejo que atraviesa el país, de allí la importancia del diagnóstico, del sector que hemos hecho en conjunto, ejecutivo, empresas públicas y empresas privadas, para identificar las necesidades y, sobre todo, poner en marcha soluciones. A lo largo de estos meses de trabajo hemos detectado algunos nudos, rezago de tarifas, deudas pendientes, mantenimiento de plataformas, disponibilidad de terminales o de equipos, fuga de talento y vandalismo y hurto en nuestras estaciones. Sobre este plan de trabajo hemos venido avanzando y a la medida que podamos ir desatando estos nudos, los transformaremos en oportunidades. Confiamos plenamente en la reactivación de este motor a través de la generación de ingresos adecuados que nos permita ampliar el desarrollo tecnológico del país con mayor inversión. Somos una industria de capital intensivo, invertimos entre 15 y 20% de nuestros ingresos y, si no podemos mantener este ritmo, en muy poco tiempo se verá impactada la continuidad y calidad de nuestros servicios de voz y datos. Por esta razón, es indispensable que las operadoras contemos con el flujo de caja necesario que nos permita ejecutar el plan de inversión para la sostenibilidad de nuestras redes. Precisamente, como parte del debate desarrollado en el marco del motor de telecomunicaciones en Telefónica Movistar, hemos asumido este compromiso de invertir 60 mil millones de bolívares en dos años para principalmente modernizar las plataformas y digitalizar de extremo a extremo nuestros procesos y servicios, lo que nos va a permitir mejorar la gestión, conocimiento y atención a nuestros clientes. Nuestro plan de inversión incluye despliegue de fibra óptica, ampliación de la capacidad de transporte, energía, infraestructura y conmutación de voz y datos. El sector de telecomunicaciones es un sistema interconectado. Los clientes de Movistar no sólo interactúan con clientes de Movistar, llaman, envían mensajes, chatean con usuarios de otras operadoras. Y esta es la razón por lo que ha sido fundamental revisar en conjunto CanTV, MobileNet, Digitel y Movistar la difícil problemática de nuestro sector para poder definir juntos las soluciones y superar la compleja situación que atraviesa la industria. Adicionalmente, en el marco de las mesas del trabajo de motor de telecomunicaciones e informática, también hemos evaluado una interesante propuesta para impulsar la exportación de servicios y generar divisas. Venezuela tiene varias ventajas competitivas muy importantes para el desarrollo de call centers o centros de contacto en países de habla hispana. En primer lugar, tiene el talento humano. 30% de la población son jóvenes entre 16 y 29 años y 2 millones son estudiantes en sus últimos años de carrera. Tiene también la experiencia y el conocimiento porque existen 14 empresas con trayectoria en el país con la capacidad de implementar el modelo de exportación y además se cuenta con la infraestructura que proveemos las operadoras de telefonía. Con este esquema puede ingresar hasta 1.200 millones de dólares en los próximos cuatro años y se pueden generar más de 200.000 empleos directos. El año pasado, solo en los mercados de habla hispana, los centros de contacto registraron una facturación de 12.500 millones de dólares. La experiencia de Colombia es muy valiosa porque la coordinación entre el sector público y el sector privado ha sido fundamental para alcanzar los resultados que tuvieron en el 2015. 500 millones de dólares facturados en exportación en el 2015, un aporte del 1.5% al PIB país y 300.000 empleados generados. En Venezuela, es posible contar una historia de éxito como esta. La clave está en la capacidad de promover incentivos fiscales e incentivos a la inversión, así como la flexibilización de la legislación laboral, porque el país tiene la capacidad de dar un gran salto competitivo, pues contamos con el talento, el conocimiento y la infraestructura que dan las telecomunicaciones. Es nuestro interés que todas y cada una de las empresas que hacemos vida en el nuevo ecosistema digital contemos con las herramientas necesarias para apoyar la recuperación de la senda del desarrollo de la tecnología. Quiero decirles que el mundo digital está cambiando la vida de personas, contribuyendo a gran medida al desarrollo tecnológico y social de los países y para garantizar la transformación digital, los venezolanos cuentan con el sector de telecomunicaciones. Queremos que el país le vaya bien, ya que el sector telecomunicaciones depende del consumo interno de sus clientes. Tenemos un compromiso con nuestros clientes y con el país, seguir trabajando duro para superar las dificultades y continuar haciendo lo que sabemos hacer, conectar personas, conectar emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Daniela Laurita de Movistar. Ya para darle la palabra al vicepresidente Miguel Ángel Pérez Abad de Economía, así como servicio está proponiendo exportar, nos llegaba la información del Consejo Económico Productivo que la empresa Cira o empresa privada a partir de mañana comience la exportación de dos mil equipos a Panamá, Argentina y posteriormente a Colombia. Eso ha sido gracias a la activación del motor de las telecomunicaciones informáticas y la agenda económica bolivariana. Vicepresidente. Bueno, seguimos rompiendo paradigmas. Un sector tan importante hace un aporte a la inversión, a la inversión productiva, ratifica su compromiso con la nación, ratifica su compromiso con la revolución bolivariana y los lineamientos que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro y su confianza acaban de suscribir acuerdos para invertir y repotenciar el sector de las telecomunicaciones tanto el sector público como el sector privado lanzando un poderoso mensaje de reactivación de las inversiones nacionales. Por otro lado el compromiso de buscar nuevos negocios nuevas fuentes de ingresos en el marco del nuevo sistema cambiario que busca fundamentalmente no solamente la administración de las divisas sino atraer nuevas fuentes de divisas para el país nos parece un compromiso muy importante para la nación y ha sido parte de la información que se está generando desde aquí desde este auditorio de la canteve donde se generan nuevos recursos para seguir potenciar este sector económico productivo como se trata de las telecomunicaciones a nivel nacional y con esto que tenemos por los momentos es decir con esto retornamos contigo a los estudios adelante delante ¡Gracias!